... Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos un día más a este programa que compartimos con ustedes todos los sábados, ya saben que tenemos una cita semanal para hablar de Benalmádena y para hablar de los temas que nos interesan que son muchos los que se producen a lo largo de la semana y el tema principal que estamos teniendo en estas últimas semanas afortunada o desafortunadamente es el tema de Tívoli y de ello vamos a hablar también en el día de hoy con el alcalde que ya está aquí con nosotros, Víctor Nava, buenas noches Buenas noches Ana, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con este tema que se nos está haciendo crónico como ocurre con las enfermedades y que nuevamente hay novedades en esta semana Bueno, intentamos seguir manteniendo el foco sobre Tívoli pues porque creemos y estamos convencidos de que solo de esta forma podremos conseguir desatascar la situación y se encuentra atascada porque hay una propiedad que es el Grupo Tremont que tiene que de alguna forma indicar al administrador concursal la necesidad de abrir el parque y esa petición no se llega a producir por lo tanto el administrador concursal no tiene la potestad de abrir el parque van pasando los días, estamos en plena temporada pero además el Grupo Tremont tampoco lanza un mensaje de tranquilidad en el sentido de, oye, no se va a abrir ahora porque tenemos tal o cual problema o estamos pendientes de tal o cual solución pero en breve, en tal horizonte, pues cogeremos y abriremos el parque de nuevo con toda la normalidad, ¿no? Ni siquiera ese mensaje llega a la opinión pública, ¿no? Por eso tenemos que presionar y tenemos que, desde la institución desde la administración, mantener la llama viva de que Tívoli es viable y de que Tívoli se abre, ¿no? Por eso estos días, la semana pasada tuvimos una reunión y además en pleno periodo de fiestas patronales, ¿no? De San Juan, una reunión con el viceconsejero de Turismo de la Costa del Sol Por fin Por fin, por fin, después de mucho tiempo y estos días hemos tenido también con el presidente de la CEA de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ¿no? Con lo cual estamos tocando todos los palos, como aquel que dice, ¿no? Pues para que la llama de Tívoli y el empeño de mantener la presión pues para que se abra, pues siga vivo, ¿no? Y de estas reuniones, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, las reuniones, tengo que decir que en todas salimos con buen propósito de intenciones, ¿no? Quizás quien más soluciones o más expectativas nos ha generado es la reunión con Javier González de Lara y con Natalia, ¿no? Que son la CEA y la CEN respectivamente, ¿no? La Confederación de Empresarios de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Málaga, ¿no? Y ellos se han puesto a disposición del ayuntamiento y a disposición de otras administraciones porque entienden que Tívoli es un activo importante en el turismo de la Costa del Sol Precisamente en la reunión hablamos de que la Costa del Sol tiene que estar al nivel de otros destinos turísticos como Canarias o como las Islas Baleares, ¿no? Y siempre tienen que salir mensajes positivos de nuestros lugares, de nuestros destinos, ¿no? Pero que para ello es importante tener activos consolidados, ¿no? Que además sean referentes y que la gente quiera venir a visitarlos, ¿no? Y uno de ellos sin duda es Tívoli, ¿no? Y además coincidimos en que Tívoli no es un elemento que como cualquier otro centro comercial pueda generar competencia, ¿no? Al final, estando de acuerdo con la libre competencia, ¿no? Pero puede ser mucho más complicado abrir un centro comercial en Benalmádena a sabiendas que hay uno en Plaza Mayor que hay otro en Fonjirola, que tenemos otro en Marbella Tívoli no tiene ni siquiera ese problema Tívoli es único en la Costa del Sol, ¿no? Y además es el lugar de encuentro, ¿no? De todas las familias que vienen a la Costa del Sol que de una forma u otra pasan uno o dos días en el parque de atracciones, con lo cual es viable, ¿no? Yo decía que el año pasado, en pleno periodo COVID, ¿no? Con un 35% de visitantes en relación con años anteriores, ¿no? Se obtuvo en dos meses para pagar los gastos de explotación de casi todo el año, ¿no? Quiere decir que Tívoli es rentable, ¿no? Lo que no es rentable es la mochila que tiene de deuda, ¿no? Que es una deuda bastante abultada, ¿no? Pero incluso teniendo esa deuda somos capaces de sentar en una mesa con otras administraciones, con agencias tributarias con Seguridad Social, Conjunto Andalucía y podemos hablar y explorar distintas soluciones y podemos buscar salida a la situación de Tívoli pero para ello, Grupo Tremont tiene que sentarse, ¿no? Esto es, me contaba alguien, es un poco como la situación de Avengoa, ¿no? No hay una buena gobernanza en lo que el propio parque de atracciones, ¿no? No podemos ayudar si el propietario o el dueño no quiere sentarse para que se le ayude, ¿no? Entonces, así es muy difícil. Por eso, pienso y creo que tenemos que poner la presión sobre quién es el verdadero responsable de que Tívoli no está abierto y el verdadero responsable es Grupo Tremont. Estamos a 3 de julio, hemos comenzado ya de lleno la campaña estival, Tívoli no está abierto. ¿Tiene algunas esperanzas el alcalde de que se pueda conseguir abrir Tívoli este año o eso ya lo tenemos aparcado? Bueno, hay alguna expectativa porque la semana que viene, además, tenemos una reunión con las jueces de lo mercantil, con el administrador concursal y con todos los acreedores, ¿no? Y además vendrá Tremont, va a venir a esa reunión, ¿no? Y vamos a sentarnos a ver qué somos capaces de sacar, ¿no? También en la reunión que tuvimos con el vicesecretario de Turismo, que ya me pareció de por sí descafeinada, ¿no? Porque nosotros queríamos que la Junta de Andalucía se manifestase a través del presidente o a través del consejero de Turismo, ¿no? No pudo ser. Bueno, pues venga, el viceconsejero de Turismo, ¿no? También queríamos que Diputación viniera representada por el presidente de la Diputación. No pudo ser. Vino por un diputado provincial que además es concejal en nuestro ayuntamiento, por Víctor González, ¿no? Pero bueno, a pesar de que fue una reunión un poco descafeinada, creo que el mensaje era claro, ¿no? Las administraciones creemos en la continuidad de Tívoli, ¿no? Y pedimos que Tívoli abra sus puertas, ¿no? Y le exigimos al Grupo Tremont que recapacite y que se siente a hablar con las administraciones para continuar con la actividad, ¿no? Y después de esa reunión y después de... Es cuando se ha producido la posibilidad de este encuentro que tendremos la semana que viene con la jueza de lo mercantil y con algunos de los acreedores implicados en el sentido de buscar soluciones, ¿no? Confío. Vamos a ser optimistas, ¿no? Confío en que podamos llegar a algún tipo de entendimiento, ¿no? Y nunca es tarde, ¿no? Porque es verdad que los británicos, que son siempre una parte importante de los visitantes que tiene Tívoli, pues todavía no han llegado, ¿no? Y se van a retrasar unas semanas. Pues mira, tenemos tiempo todavía para acoger y preparar el parque y aunque se abra en agosto, pero sea abierto, ¿no? Y si este año no se va a abrir, queremos saberlo. Y si cuando se va a abrir va a ser el lugar de este año, el año que viene, también queremos saberlo. Porque en función de lo que nos digan, de cuáles son los intereses o las intenciones con el parque de atracciones Tívoli, así actuaremos como administración local, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? No ocultamos nada a nadie, somos bastante transparentes y nuestro mensaje es bastante claro. Tívoli tiene que seguir siendo Tívoli. Y si Tívoli no fuera a ser Tívoli, pues entonces a lo mejor nos reservamos el derecho de como administración local actuar. Y esto dice, le puedo asegurar que vamos a actuar con toda la contundencia que tiene un ayuntamiento, ¿no? Para proteger un bien único y un icono en la Costa del Sol como es Tívoli World. Y lo hacemos como ayuntamiento. Lo que pido a otras administraciones, a Diputación y a Junta de Andalucía, es que conociendo la importancia de Tívoli en el turismo de Andalucía y de la Costa del Sol, que actúen con la misma contundencia que va a actuar el Ayuntamiento de Benalmadera en caso de que no se abra. Bueno, pues vamos a esperar esa reunión de la semana próxima a ver qué podemos sacar de conclusiones, sobre todo, como dice el alcalde, para conocer si se va a abrir, si no se va a abrir y qué es lo que hay que hacer con esto. Decía antes que ha comenzado ya la campaña estival, estamos de lleno ya metidos en el mes de julio y sé que el alcalde está tomando contacto con los comerciantes, con los hosteleros. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué se dice? ¿Qué piensan los profesionales del mundo? Bueno, fue un mazazo el pasado 24 de junio permanecer más tiempo en el semáforo amarillo, que es, para quien no sepa lo que es esto, es una especie de semáforo que ha impuesto Reino Unido, que es uno de nuestros principales mercados emisores, donde si estás en rojo prohíben totalmente que sus ciudadanos acudan a esos destinos turísticos, si está en amarillo puedes acudir, pero con reservas, y las reservas son la cuarentena, y si está en verde puedes ir y venir con total tranquilidad. Ya precisamente Baleares y Canarias se encuentran en un semáforo verde para los turistas británicos, con lo cual, pues fijaros dónde van a ir el turista británico. Sin embargo, la Costa del Sol se encuentra en el semáforo amarillo. Y es lo que hemos hablado algunas veces, que nos perjudica precisamente el territorio español, el hecho de que haya comunidades autónomas que no cumplan con las restricciones sanitarias, o que su tasa de incidencia sea mayor que la que tenemos en Andalucía, pues lastra a la hora de valorar en ese semáforo a Andalucía y, por ende, a la Costa del Sol. Pero a pesar de ello, a pesar de que el mazazo ha sido fuerte, porque pensábamos que a partir del 25 de junio ya iban a llegar los turistas británicos con más asiduidad, y con más seguridad, y con más normalidad, bueno, a pesar de ello, el sector es optimista. Es optimista porque confiamos en que en la próxima revisión, que será a final de julio, ya definitivamente nos introduzcan en ese semáforo verde. Y lo bueno que tiene el destino Costa del Sol, el turismo en nuestra localidad y en toda la provincia, es que el turismo británico no es un turismo de julio y agosto. Precisamente es un turismo que se puede alargar durante toda la temporada. Entonces, estamos confiados en que ahora vamos a tener que tirar del mercado nacional, y de hecho los fines de semana nuestros hoteles están entre el 80 y el 90% de ocupación, y sabemos que si la cosa va medianamente bien a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues tiraremos de mercado extranjero, entre ellos los británicos, además de insersos. Con lo cual, nuestros hoteleros son optimistas, no sin reservas, pero optimistas de cara a la temporada. Y como te he comentado, Ana, los fines de semana estamos llenando, los fines de semana, pero la madena está a tope. Pero claro, el Red Park, que es la rentabilidad por habitación, pues es más baja, porque me comentaban algunos hoteleros que la rentabilidad de una habitación está en las estancias largas. Claro. Cuanto más tiempo esté el turista, el visitante en la habitación, pues mayor rentabilidad. Si los cambios se producen cada dos o tres días, la rentabilidad baja. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente en nuestra planta hotelera, que la rentabilidad ha bajado porque hay turistas de fin de semana que vienen, que echan el fin de semana y se van, ¿no? Entonces, claro, entre semana, pues hay que, de alguna forma, compensar, ¿no? Esos ingresos con los gastos de mantener el hotel abierto durante la semana, ¿no? Pero la... Digamos que las expectativas andan en torno al 40, al 50, al 60% de ocupación media durante los meses de julio y agosto, que fue lo mismo que ocurrió el año pasado, ¿no? Con la salvedad de que este año en septiembre parece ser que no se va a terminar, que vamos a seguir, ¿no? Y además con la población pues vacunada y sin mascarilla y somos optimistas, ¿no? Estas últimas noticias que están saliendo en torno a, bueno, pues estos brotes que está existiendo con el tema de los viajes de fin de curso, ¿esto puede tener un inconveniente para que la gente decida salir? Pues claro que puede ser un inconveniente. Ya ocurrió el año pasado, ya ocurrió que sucedió en Beral Madena un brote en un instituto y de un día para otro se cancelaron el 60% de las reservas que había para ese fin de semana, ¿no? Eso afecta, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez estamos más insensibles a este tipo de información, ¿no? Por eso yo siempre digo que lo mejor para no caer en el riesgo de que nos cancelen es precisamente mantener la cautela, mantener la precaución y tratar de que no trasciendan esas noticias negativas, ¿no? Lo que ha pasado en Baleares a mi juicio es una barbaridad pero también hay que entender a los más jóvenes, ¿no? Me decían mis hijos que le hemos destrozado su juventud, ¿no? Que no nos lo perdonarán jamás, ¿no? Porque es verdad ¿Quién no ha tenido 17, 18 años, no? Y se encuentra ahora en un confinamiento luego una pandemia no puede salir no puede ni siquiera bailar no puede ni socializar con sus amigos y amigas entonces en esa parte tenemos que ser un poco comprensivos, ¿no? Pero también tenemos que ser prudentes porque, bueno aunque la tasa de incidencia perdón está aumentando a consecuencia de que los jóvenes pues empiezan a hacer vida normal, ¿no? Y al final pues acaban contagiándose sí es cierto que la presión hospitalaria pues se encuentra no aumenta es una presión hospitalaria baja y es a consecuencia de que pues las vacunas están haciendo sus efectos, ¿no? Y hay gente que se contagia pero no no tiene la necesidad de pasar la enfermedad o de acabar encamado o entubado, ¿no? Gracias a que bueno, la vacuna pues al final genera anticuerpos que combaten la enfermedad Sí, eso es lo más importante de la vacuna que por lo menos bueno, si tienes la enfermedad pues la tienes mucho más leve que si lo haces sin la vacuna Seguimos hablando de turismo porque hemos ha tenido el alcalde una reunión con el secretario de Estado de Turismo entiendo que para hablar de todo lo que tiene que ver con Veran Madres Sí, bueno además ese día porque era las vísperas de las fiestas de San Juan y teníamos misa de patrón teníamos las actividades pues tradicionales que se realizan digamos que realizadas de otra forma a consecuencia del COVID pero había ese tipo de actividades y justo el mismo día pues nos venían el secretario de Estado y el viceconsejero de turismo Un día muy completo Un día muy completo Muy completo Y bueno la verdad que ha servido pues para establecer una conexión una línea entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Veran Madres que ahora va a ser muy importante por los fondos Next Generation y luego ha servido también pues para que el propio secretario de Estado que es el brazo fuerte dentro del Ministerio se lleve una impresión de lo que significa el turismo en la Costa del Sol porque al final lo que tenemos que trasladar precisamente a los representantes que están por encima de nosotros son las sensibilidades que tenemos en la tierra en el territorio y bueno un secretario de Estado tiene que conocer la realidad de cómo funciona un hotel de las dificultades que tiene de cómo le afectan los impuestos de las ayudas que necesitan de cómo debe ser la promoción en definitiva conocer cómo se desenvuelve el turismo en los distintos territorios entonces venir a Veran Madres que somos una de las locomotoras de la Costa del Sol pudimos hablar de turismo precisamente en la alcaldía del Ayuntamiento de Veran Madres y luego nos firma uno de nuestros hoteles más emblemáticos que son los hoteles de Holiday World al Hotel Polinesia donde pudimos hablar con los propietarios del hotel con su CEO pues mira yo creo que se ve una imagen pues bastante real bastante realista de lo que es el turismo hoy día se le habló de ayudas se le habló de los fondos europeos que van a venir de los Next Generation se le habló la posibilidad de reducir el IVA en determinados conceptos se le habló de muchísimas cosas relacionadas con el turismo y que pueden ayudar a que el destino pues mejore en cuanto al número de turistas y visitantes que vienen a la Costa del Sol así que creo que fue un encuentro muy productivo el Secretario de Estado es una persona que posee un gran conocimiento y muchísima experiencia de lo que es el turismo y creo que conocer y tocar a los propios representantes del sector les ha servido pues para llevarse la realidad la radiografía del momento de la Costa del Sol no es fácil que un Secretario de Estado se desplace a un municipio como Benalmádena para hablar en primera mano con el alcalde no es fácil no es fácil y por eso León Ramán porque yo que llevo de alcalde seis años y que he vivido con dos gobiernos a nivel nacional un gobierno el de Mariano Rajoy y un gobierno el de Pedro Sánchez tengo que decir que solo con el gobierno de Pedro Sánchez he notado una sensibilidad especial que no había con el gobierno de Rajoy aquí en el gobierno de Mariano Rajoy no vino ningún ministro no vino ningún secretario de Estado y pasamos sin pena ni gloria los tres años que me tocó vivir como alcalde el gobierno de Mariano Rajoy ahora pues bueno tuvimos la ministra creo que fue hace dos años un encuentro con hoteleros en el Hotel Aleisa y ahora hemos tenido el secretario de Estado y bueno vienen al terreno a conocer precisamente la gestión de su responsabilidad de su ministerio de cómo deben de llegar las iniciativas y las políticas que ponen en marcha para saber cómo llegan al territorio y cómo cómo se traducen en mayor promoción mayor proyección etcétera etcétera por eso creo que es bueno que vengan y bueno esa sensibilidad hay que agradecerla el conocer las cosas sobre el terreno le da una importancia y una capacidad al propio secretario de conocer lo que está pasando y a buen seguro que siempre se va a acordar cuando haya algo algo que hace él se acordará de ver al Madera que estuvo allí en los lugares que no ha estado se va a acordar menos desde luego desde luego por eso hay que agradecer que haya pasado por aquí claro que sí hablamos también alcalde de urbanismo porque en diferentes momentos de nuestro programa hemos hablado de esos terrenos de Liguerón que pertenecían a Benalmádena pero que sin embargo los tenía Fongirola adjudicado ya se dirimió el tema y se decidió que era de Benalmádena pero ahora ya lo estamos haciendo efectivo lo estamos introduciendo en nuestro terreno a ver administrativamente ya está dirimido esos terrenos son de Benalmádena ahora habrá que ver la parte judicial porque si Fongirola no está conforme y la vía administrativa se ha agotado lo que le queda irse al juzgado en un contexto administrativo y pleitear con el ayuntamiento de Benalmádena ellos lo que alegan es que la zona está consolidada gracias al plan de ordenación urbana de Fongirola algo incierto a todas luces porque también nosotros tenemos un plan de ordenación en el entorno y ahí que podéis ver precisamente la linde que consideraba Fongirola y la linde que consideraba Benalmádena podéis ver que recuperamos pues casi un centenar de referencias catastrales y una zona completamente por desarrollar urbanísticamente que además se está desarrollando en ese centenar de referencias catastrales pensamos que puede haber de 200 a 400 nuevos empadronados en la ciudad que además pagarán sus impuestos en Benalmádena y recibirán los servicios de la ciudad que de hecho ya están recibiendo porque la recogida de basura la policía local los bomberos su biblioteca digamos que su administración de cercanía es el ayuntamiento de Benalmádena estoy seguro que hasta quien tenga hijos ahí mandará a sus hijos a un colegio de Benalmádena no creo que vaya a un colegio de Fuengirola por lo tanto van a pagar sus impuestos para recibir los servicios del ayuntamiento de Benalmádena que ya están recibiendo y luego queda una zona por desarrollar que se está desarrollando ahora mismo que va a aportar un gran número de vecinos cuyas licencias de obra incluso sus tasas urbanísticas se han liquidado en Fuengirola y ya no vamos a hablar de ajustar cuentas al céntimo de momento de momento lo que queremos es que la legalidad se cumpla y esa parte ya pertenece a Benalmádena lo que queremos es hacer uso como creo que quieren los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena de lo que es nuestro término municipal no pedimos nada no queremos ser más que nadie pero tampoco queremos ser menos no queremos que abusen de nosotros y ahí también habrá un importante número de vecinos que van a empadronarse en la ciudad y que seguramente luego el colegio de referencia como he dicho la biblioteca de referencia la policía local que les va a dar servicio o los bomberos cuando tienen que irse eran los de Benalmádena entre otras cosas entonces por eso creo que es importante ya y ya hemos culminado pues esa fase administrativa de volcar todas esas referencias catastrales que estaban en el catástrofe de Fuengirola están ya volcadas al ayuntamiento de Benalmádena le hemos mandado una carta también le hemos dado la bienvenida a esos vecinos le hemos dado datos de contacto con la alcaldía del ayuntamiento de Benalmádena para cuando consideren poder reunirnos incluso le hemos lanzado un mensaje de tranquilidad que no va a tener ningún tipo de problema pero si le hemos dicho que esos impuestos ya no los paguen en Fuengirola que donde tienen que contribuir es en Benalmádena y además le hemos puesto a su disposición toda la ayuda necesaria pues para que el trámite sea lo menos molesto posible y con las máximas garantías y lo que queremos un poco es transmitir confianza tranquilidad y normalidad a esos vecinos ellos no tienen la culpa absolutamente de nada ellos compraron una casa en un lugar contribuyen como cualquier hijo de vecino y lo que ocurre es que un día el ayuntamiento de Fuengirola dijo que ellos estrenaran suyos y ellos pues han estado pagando religiosamente en Fuengirola porque pensaban que era el ayuntamiento que tenía competencia sobre ellos pero finalmente lo van a hacer en Benalmádena con todas las garantías sin ningún tipo de molestia y bueno y ayudando a crecer a la población de Benalmádena alcalde y si judicialmente se recurre por parte del ayuntamiento de Fuengirola hay un recurso y cambia el tema que hacemos bueno porque los vecinos podrán decir bueno y si ahora esto no judicialmente a ver yo entiendo que la alcaldesa de Fuengirola plantea un contexto administrativo pues simplemente por justificar que lo hay que hacer pero ellos saben que tienen todas las de perder porque la vía administrativa en todos los estamentos de la vía administrativa le han dado le han quitado la razón y la razón se la han dado a Benalmádena entonces lo que está claro lo que dice el Estado lo que dice la Junta de Andalucía lo que dicen las lindes del año 1874 y lo que dicen todos los documentos la oficina del Catastro es que esos terrenos son de Benalmádena y no hay lugar a dudas y además están georreferenciados lo que sí es cierto y eso sí quiero decirlo muchas veces no nos damos cuenta de que las ciudades avanzan gracias a que existe una estabilidad y hoy por hoy podemos contar con estos terrenos porque en Benalmádena hay estabilidad política esto entró en litigio en el año 2006 la titularidad de estos terrenos y después del año 2006 hasta el año 2015 en Benalmádena sucedieron cuatro gobiernos municipales con dos mociones de censura ninguno de los gobiernos tuvo ni tiempo ni capacidad para poder pedir a Fuengirola y para poder de alguna forma recuperar esos terrenos para la ciudad nosotros ahora desde la estabilidad lo hemos hecho por eso muchas veces cuando alguien dice no, no, es que ciudades como Fuengirola como Málaga o como Alorín pues están fenomenales están muy bien ordenadas claro, es que la estabilidad que tienen estas ciudades en 30 años de gobierno que tienen una misma línea es muy importante y en Benalmádena poco a poco estamos tratando de consolidar esa estabilidad que lo que haga o permita es generar pues un modelo de ciudad riqueza crecimiento económico y que al final pues el Benalmádense encuentre en su ciudad un modelo con el que sentirse identificado y eso creo que es lo que estamos consiguiendo ahora en Benalmádena y estos terrenos la recuperación de estos terrenos es una muestra de ello una muestra de que la estabilidad pues hace conseguir logros por lo tanto podemos dejar tranquilos todos los vecinos que viven en esa zona que está todo bien y que ya son de Benalmádena oficialmente ya he hablado con algunos de ellos y algunos de ellos además están contentos de pertenecer a Benalmádena con otros no hemos podido hablar pero tampoco ha habido ningún tipo de queja ni ningún tipo de parece ser que bueno ellos pues asumen si al final van a seguir con los servicios que se les está prestando si se los está dando el Ayuntamiento de Benalmádena realmente era así por cierto que seguimos ayudando a los benalmadenses porque vamos a poner en marcha otro reabrio otro de las de las subvenciones para las personas que la necesitan si bueno la gestión de la pandemia en Benalmádena creo que los vecinos y vecinas pueden sentirse orgullosos de que se ha hecho una buena gestión sobre todo si la comparamos con otros ayuntamientos en Benalmádena se puso en marcha paquetes de ayudas del primer momento ayudas para autónomos para planta hotelera ayudas al alquiler se pusieron en marcha muchas iniciativas de servicios sociales planes de empleo un aumento del gasto público mayor inversión para reactivar la ciudad en un momento precisamente en el que toda la economía se paralizaba a consecuencia de la crisis económica y donde el sector privado se resentía de esa crisis económica entonces ha sido la administración local la que ha tratado de reactivar y dentro de esas ayudas se puso en marcha el plan Reabre se puso la primera convocatoria se hizo el año pasado creo que se convocó el mes de octubre con ayudas que iban desde los 3.000 hasta los 7.500 euros la más cuantiosa de toda la provincia de Málaga habrá ayuntamientos que tengan mayor porcentaje en el presupuesto para ayudar pero claro también serán con más empresas ayuntamientos con más ciudadanos y ayuntamientos con más recursos pero la cuantía de las ayudas la más cuantiosa son las de Benalmádena ningún ayuntamiento ha dado 7.500 euros por autónomo o micropime nosotros lo hemos hecho en Benalmádena en función del número de trabajadores y ahora lo que hemos hecho ha sido convocar una segunda línea de ayudas para todos aquellos autónomos y empresarios que se quedaron fuera de la primera y es que durante la primera convocatoria hubo gente que lo solicitó empresas y razones sociales que lo pidieron y que tuvieron que se les fue desestimada la ayuda porque tenían algún tipo de deuda porque su domicilio social no se encontraba radicado en Benalmádena o porque no cumplía algunos de los requisitos por ejemplo no pertenecer a algunos de los epígrafe de las actividades que estábamos dispuestos a beneficiar que eran las actividades que habían estado obligadas a cerrar durante el periodo de confinamiento ahora lo que hemos hecho es digamos que dar una segunda oportunidad a todas aquellas empresas pues que no pudieron concurrir a la primera convocatoria las ayudas son de las mismas cuantías se han incluido los mercadillos que eran uno de los sectores que se encontraba agraviados porque decían que no habían podido trabajar bueno pues al final hemos incluido el epígrafe de mercaderes que son los mercadillos pero tienen que ser domiciliados en Benalmádena para poder concurrir a esas ayudas hemos incluido las floristerías que no estaban incluidas hemos incluido algún que otro epígrafe y luego bueno la posibilidad de que si alguien tiene una deuda de que pueda cerrar un plan de pagos con la administración ponerse al día para concurrir a estas ayudas vamos a ser un poco más flexibles y ahora se convocan a partir del lunes creo que sale publicado en el boletín oficial de la provincia va a haber un mes para concurrir a las ayudas y a partir de ahí pues empezaremos a estudiarlas paremarlas y volver a repartir una segunda tanda de ayudas e insisto creo que somos tan solo Mijas y Benalmádena somos los ayuntamientos que más estamos dando en ayuda y además somos los dos únicos ayuntamientos que van ya por una segunda convocatoria de ayudas algunos como Málaga Capital están ahora sacando la primera convocatoria de ayudas nosotros llevamos por la segunda por eso a veces cuando se habla de que en Benalmádena no se hace nada me parece que es que es algo incierto a todas luces y es una crítica gratuita porque se están haciendo muchísimas cosas estamos siendo sensibles y no se está dejando a nadie atrás ya digo que en toda la provincia de Málaga somos Mijas y Benalmádena los únicos ayuntamientos que han sacado ya la segunda convocatoria de ahí a decir que no se hace nada me parece que es una crítica muy pero que muy gratuita ¿y qué cuantía se va a dedicar en este caso para este segundo reabre que ponemos en marcha? 1.200.000 euros 1.200.000 euros sí creemos o estimamos que se van a beneficiar posiblemente unas 400-500 empresas de Benalmádena ¿no? y a partir del lunes se abre el plazo efectivamente ¿qué requisito hay que cumplir? ¿hay que cumplir algún requisito? bueno requisito fundamental y lo había olvidado pertenecer a los epígrafes que estuvieron digamos en el decreto de cierre por confinamiento durante la pandemia y hay quien me dice ya pero mira yo tengo una un taller de coches o tengo un supermercado y lo he pasado muy mal también durante la pandemia ya pero no no estabas obligado a cerrar ¿no? porque había una serie de servicios esenciales que estuvieron abiertos ¿no? estamos hablando de aquellos que estaban obligados a cerrar que no pudieron abrir su persiana ¿no? entonces son estos los que se van a ver beneficiados tienen que estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la hacienda con el ayuntamiento y con la agencia tributaria perdón con la seguridad social y luego tienen que mantener su plantilla nosotros exigimos que durante un año se mantenga la plantilla es algo creo que a todas luces lógico ¿no? porque de lo contrario cualquiera que esté en disposición de cerrar te pide la ayuda primero y luego cierra entonces no hemos conseguido nada son ayudas para fomentar o de alguna forma premiar a quien está haciendo un esfuerzo durante la crisis económica para mantener abierto su actividad económica otro aspecto importante que también hemos valorado en algunas ocasiones en este programa es el de la vivienda ¿se quiere facilitar el acceso a la vivienda? también al igual que hicimos el año pasado vamos a lanzar un paquete de ayudas para ayudar a en este caso digamos que no es ayudar a los propietarios de los apartamentos pisos sino más bien para incentivar que pongan sus viviendas en el alquiler turístico frente perdón en el alquiler residencial de larga duración frente al alquiler turístico ¿no? o las viviendas con fines turísticos ¿no? aquí hay varios tipos de alquileres ¿no? tenemos el alquiler de vivienda con fines turísticos que en Benalmáden hemos llegado a las 22.000 unidades durante el último año lo cual me parece una raridad tenemos ya casi más viviendas turísticas que camas hoteleras ¿no? y además el ayuntamiento a veces se ve con muchas dificultades porque muchas de estas viviendas turísticas generan muchos problemas en los vecindarios ¿no? en cuanto al ruido en cuanto a la gente que entra y que sale gente que viene de vacaciones que se acuesta a altas horas de la madrugada ¿no? precisamente en un bloque donde viven familias que tienen que trabajar al día siguiente ¿no? es un problema bastante complejo ¿no? luego está el alquiler de temporada que es el alquiler que va de un mes hasta los 11 meses y luego está el alquiler por vivienda habitual ¿no? o de larga duración ¿no? que es cualquier tipo de contrato a partir de los 12 meses ¿no? nosotros vamos a premiar a los propietarios que tengan viviendas y que las pongan al servicio del alquiler residencial entre otras cosas porque queremos que en el mercado aumente la oferta de viviendas para alquilar residencial de larga duración y digo esto porque digamos que las viviendas con fines turísticos están canibalizando cualquier tipo de oferta de alquiler ¿no? con lo cual una familia que quiera alquilar en vela madera no encuentra vivienda para alquilar no encuentra porque las rentabilidades que se producen en las viviendas con fines turísticos son muy grandes además ni el Estado ni la Junta de Andalucía han legislado para que hubiera una fiscalidad especial porque donde hay una gran rentabilidad también tiene que haber una digamos una imposición tributaria ¿no? para pagar impuestos y eso no está ocurriendo entonces claro pues de alguna forma pues todo el que tiene una propiedad pues venga la vida alta como alquiler con fines turísticos y ojo no estoy demonizando al alquiler con fines turísticos estoy contando una realidad la vida alta ahí y yo no alquilo residencial yo alquilo con fines turísticos y creo que en vela madera hay un problema de acceso a la vivienda y una forma de combatir ese problema de acceso a la vivienda puede ser construyendo más viviendas entre ellas de protección oficial o viviendas de renta libre pero construir más para hacer bajar los precios esta vez ley de ofertas y demandas o incentivar por ejemplo el alquiler ¿no? construir vivienda pues no se puede construir más ahora mismo porque la madera está prácticamente construida haría falta desarrollar algún sector urbanístico más o haría falta activar y eso ya depende de la inversión privada pues determinadas parcelas para que se pueda construir etcétera etcétera ¿no? y precisamente en el desarrollo de ese nuevo sector urbanístico es donde hay un porcentaje que tiene que ser para vivienda de protección oficial ¿no? entonces mientras no se desarrolle va a ser difícil que tengamos vivienda de protección oficial pero sí podemos incentivar al alquiler ¿no? y eso es lo que vamos a hacer como ayuntamiento ¿no? entonces damos ayudas que son 650 euros para apartamentos o viviendas de tres dormitorios que creo que son 400 para aquellas de dos dormitorios y 300 para aquellas de un dormitorio ¿no? no es una ayuda como podéis ver que vaya a salvar a nadie ni una ayuda que vaya pero bueno posiblemente habrá propietarios que prefieran tener tranquilidad y que en lugar de destinar sus viviendas al alquiler con fines turísticos prefieran destinarlo al alquiler residencial y si además le damos una subvención o un incentivo por parte del ayuntamiento de Benalmadena pues será mucho más atractivo ¿no? yo lo que pido es que otras administraciones empiecen a tomar cartas en el asunto de forma que el alquiler sea un derecho ¿no? para las familias que tienen la necesidad de acceder a una vivienda ¿no? entonces pues nosotros por ejemplo del ayuntamiento de Benalmadena ya hemos hecho nuestros deberes tenemos esta convocatoria de ayudas ¿no? a partir y lo digo para que lo escuchen los televidentes ¿no? aquel que tenga una vivienda ya de alquiler de larga duración pues ya puede el teléfono el teléfono es que ya puede concurrir no hace falta que el alquiler sea nuevo este año sino que puede teniendo un alquiler ya de años anteriores puede concurrir a estas ayudas y bueno pues vamos a premiar aquel que ponga su vivienda para alquilar de larga duración ¿no? que es un problema realmente el tema de los alquileres es un problema porque efectivamente el tema del alquileres vacacional pues se ha puesto muy de moda y entonces pues porque se gana dinero y todo lo que se gana dinero está y en la costa del sol más todavía en la costa del sol más todavía y ahora en estos momentos más todavía porque quizás haya que decir alcalde que que el alquilar una casa para venir de vacaciones sea una opción que con el tema del COVID está eligiendo mucha gente mucha gente es un mercado alza ya os digo que en Meral Madera tenemos unas 14.500 camas hoteleras y si ves el gráfico del crecimiento de las viviendas con fines turísticos hemos pasado en los últimos cuatro años de tener 6.000 7.000 viviendas con fines turísticos a tener 22.000 hemos superado ya al número de camas hoteleras claro el problema es que no es el mismo empleo el que se genera en un hotel que el que se genera con viviendas con fines turísticos y luego hay un problema de fondo y es que si estuvieran todas concentradas en un lugar pues mira pues entre ellos se molestan mutuamente pero el problema es que están diseminadas por todo el municipio y al final donde menos te lo esperas a lo mejor puede ser con tu vecino tiene una vivienda con fines turísticos y el que viene de vacaciones o hacer turismo no se va a acostar a las 12 de la noche y pondrá la música y hará fiesta y se levantará tarde pero tú tienes que trabajar al día siguiente es un problema de convivencia que está ocurriendo en muchos lugares del municipio por eso digo que no se trata de demonizar pero se trata de regular una actividad que ha surgido con mucha fuerza durante los últimos años y que necesita de una regulación pues para que sea viable ¿no? Por cierto alcalde hablábamos en días anteriores del tema de este festival de teatro y musicales que a mí me tiene totalmente encantada desde que me enteré estuvimos hablando ayer con los productores de este festival que va a comenzar el martes tenemos el martes ya la primera actuación de un mago que es muy conocido y nos decía el productor que esto no había venido antes a Benalmádena porque ningún alcalde le había hecho caso que lleva diciéndolo desde Bolín sí, sí eso dice Tomás es curioso pero ni yo mismo le hice caso la primera vez al final lo hemos sentado varias veces y hemos conseguido llegar pero no ha sido fácil porque a ver es un proyecto muy ambicioso y tengo que reconocer que Tomás ha sido muy generoso con Benalmádena ha sido muy pero que muy generoso porque ha traído o va a traer unos espectáculos que son los originales de Gran Vía en Madrid aquí muchos ciudadanos de Benalmádena se van los fines de semana a Madrid a Gran Vía a ver musicales ahora no hace falta que vayan los van a tener aquí precisamente este verano y además unos precios muy asequibles y Tomás asume un riesgo importante porque al final lo que hacemos como ayuntamiento bueno nos hemos sentado le hemos ayudado en la logística hemos cerrado un convenio hemos puesto a su disposición un auditorio municipal que no es poca cosa pero si no sale bien bueno pues el auditorio en cualquier caso iba a estar ahí sí o sí pero Tomás iba a hacer una inversión importante y si no sale bien quien palma y quien pierde es él claro ha sido muy generoso y es verdad que él esto lo contó a Enrique Bolín se lo contó a Javier Carnero a Enrique Moya a Paloma García me lo contó a mí la primera vez y yo dije este hombre está muy loco esto me parece a mí que es una locura que creo que es lo que pensaron todos pero luego como yo también tengo un puntito a veces de locura pues fui a buscarlo de nuevo y nos sentamos pues para tratar de buscar un punto de encuentro porque él quería la cesión del auditorio todo el año y le dije mira Tomás vamos a trabajar solo durante los meses de verano si quiere probamos un par de años y si vemos que funciona pues avanzamos un poquito más pero primero vamos a probar así porque tampoco yo quiero condenar lo que es el auditorio de Veral Madera no sabemos cómo va a funcionar y le parece una buena idea y aquí estamos ya trabajando en la promoción es un festival que es una maravilla que ha llevado el nombre de Veral Madera a Telecinco a todas las televisiones generalistas es una promoción una promoción enorme en las emisoras de radio generalistas en prensa escrita porque es que es un festival muy potente muy potente y este es el primer año entonces desde aquí de verdad si alguien tiene la intención de ver el musical de Michael Jackson de Ava de Annie de Dr. Jekyll Mr. Hyde que son los que están en Gran Vía y que además te cuestan lo digo así 70, 80, 90, 100 euros que lo va a ver en Veral Madera por 20, 30 euros en el auditorio de 15 a 30 euros valen las entradas que es que es una oportunidad única entonces y además según me contaba me contaba ayer en el programa en el magazine ya estamos aquí me decía que están cambiando totalmente el auditorio y cuando entréis en el auditorio no lo vais a conocer porque lo estamos adecuando para un espectáculo tan importante como los que vienen y además me confirmaba porque yo creo que todo el mundo tenía la misma duda pero bueno los que vienen son realmente los actores titulares y tal y me decía hombre claro vienen todos los actores titulares están haciendo una inversión muy potente no solo en el propio auditorio sino también en la calidad de los artistas y en el trabajo que va a generar al final para ver al Madera pero no solo para ver al Madera yo esto también hubo la discusión o el debate de primer festival de teatro y musicales de Benalmádena que era lo que yo quería decía no Benalmádena no de la Costa del Sol tenemos que pensar en Costa del Sol porque al final es verdad que va a venir gente de toda la Costa del Sol pero la promoción que le va a dar Benalmádena es muy importante yo quiero que salga muy bien porque el éxito de Tomás será el éxito de Benalmádena lo digo así totalmente que a él le vaya bien significará que Benalmádena brilla y eso es importante y él ha hecho una apuesta muy valiente por eso quiero quiero de todo corazón que salga lo mejor posible pues yo creo que va a salir porque no hay muchas ocasiones de que veamos esos grandes musicales esos grandes espectáculos aquí en la en la Costa del Sol tenerlo aquí no tener que desplazarse a la capital de España para verlo y yo yo espero también que tenga mucho éxito porque porque lo debe tener se lo merece desde luego desde luego Alcalde ¿qué tenemos para esta semana? Visita ya sabe que soy un poquito yo cotilla en esas cosas me gusta ver qué hacer bueno estamos todos los días ya en la calle estamos todos los días y ahora que es verano mucho más tomando el pulso es verdad y ahora que es verano mucho más tomando el pulso y viendo como la ciudad se va desperezando de esta situación de pandemia que hemos atravesado y de como ya empieza a reactivarse absolutamente todo estos días mira voy un poco esta semana pasada estuve en el centro de Arroyo de la Miel hemos estado también en los barrios por Venal Madena Pueblo me muevo a diario y paseo mucho y lo hago con mi vehículo además para comprobar la avenida Antonio Machado que por cierto otra vez hemos tenido problemas con el señor Lara se ha ido se ha ido allí y bueno y estaba ha comentado en una rueda de prensa que ha dado en esta semana también que hay mucho atasco pero es que no es cierto no es cierto a mi la gente me podrá decir que ha pasado de tardar dos minutos en recorrer la avenida Antonio Machado yendo a 80 km por hora porque solo yendo a 80 km por hora se puede tardar dos minutos que ha pasado de tardar dos minutos a tardar 10 minutos pero porque va a 30 km por hora que es lo que dice la ley que hay que ir ahora pero atascos no hay ha habido atascos puntuales un domingo por la tarde cuando la gente se viene de la playa pero al igual que ocurre en Málaga por la zona de Hueli o en El Palo o en Fongiro a la estatura de la playa salimos a la misma hora es normal que se produzca un atasco o a lo mejor en algún momento clave del día que ha habido la avería de un vehículo que había alguna circunstancia adversa o en un momento puntual porque ha sido la hora de recogida de los colegios pero estoy pasando con mi coche y con mi moto cuatro y cinco veces al día a distintas horas y es verdad no se puede ir a más de 30 a 40 km por hora pero no hay atasco no hay atasco y es verdad que se está pues poco a poco digamos que ajustando la frecuencia los tiempos los semáforos porque es verdad que es un proyecto ambicioso y se podía haber hecho directamente con inversión pública haber gastado 10 millones de euros y haberle hecho del tirón pero nos parecía arriesgado y por eso lo hemos hecho en pintura pero que tengan los vecinos la tranquilidad y la confianza y la certeza de que vamos a probarlo las cosas hay que verlas creo que lo que perdemos son 10 minutos en el coche pero es que lo que se trata con esta medida también es que dejemos el coche en casa y que utilicemos el transporte público y que seamos más verdes y más sostenibles lo que hacen todas las ciudades porque tenemos que ser diferentes ¿no? ¿y no será un problema alcalde para quienes vienen a visitarnos? el visitante que llega a hacer turismo no quiere estar en una caravana al contrario Ana de hecho he hablado con los comerciantes y empresarios del entorno están encantados muchos de ellos me dicen que antes tenían miedo porque hay algunos bares chiringuitos que están en primera línea de la avenida Antonio Machado y sus camareros sus propietarios me decían mira cualquier día un coche sale dando vueltas de campana y se nos mete en el bar ¿no? eso ya no va a pasar porque a 30 kilómetros por hora es muy difícil un coche de vuelta de campana y luego alguien me decía el otro día al que traté de convencer un vecino que también tenía sus dudas ¿no? dice esto estará muy bien para los turistas pero para los que vivimos aquí es un incordio porque a los turistas es verdad les encanta pasear les encanta sentarte la terracita que el tráfico vaya porque tú cuando vas de turismo no tienes prisa y si hubiera una caravana pero es que no hay caravanas es que vas a 30 kilómetros por hora el tráfico no está parado entonces para el turista es bueno para el turismo es bueno ahora entiendo que para el residente que antes tardaba de su casa al colegio 5 minutos y ahora tarda 15 minutos pues tendrá que ser 10 minutos antes y a lo mejor para él no será de momento la mejor opción de todas porque pierde 10 minutos de su vida lo entiendo lo comprendo pero también hay que entender que las ciudades tienen que desarrollarse prosperar y avanzar ¿no? o dejamos la antigua nacional 340 a 80 kilómetros por hora pasando por el centro de Fuengirola porque pasaba por el centro de Fuengirola y eso se quitó o dejamos por ejemplo quitamos la peatralización de calle Larios ¿no? y que otra vez entre los coches por ahí porque ahí alguien que vive al final de la calle entendemos que no ¿no? esas cosas yo siempre ponía el ejemplo de Gijón en Gijón no puede llegar con el coche a la playa en la propia ciudad ¿no? y antes se podía y ahora hay que dar un rodeo enorme y está prohibido pero es que Gijón ha ganado como ciudad ¿no? y es una de las ciudades que se ha llevado los premios de movilidad más importantes europeos ¿no? y está basado precisamente en la sostenibilidad el protagonismo al peatón y luego una cosa muy importante nosotros no hemos engañado a nadie esto lo llevábamos en nuestro programa electoral esto se aprobó en el EDUCI con participación ciudadana en el año 2017 y quien sí está engañando a la gente es el Partido Popular porque ellos votaron a favor de la estrategia y la primera semana que había un problema el primer día que hubo un problema ya se desmarcaron que ellos no tienen nada que ver y en el último pleno fue hasta bochornoso para el señor Lara ¿no? pues decía a ver que yo no he votado a favor que yo me abstuve y yo le decía bueno usted se abstuvo pero porque usted no estaba en el Partido Popular es que usted ha pasado ya por cuatro partidos pero el Partido Popular vota a favor y a lo mejor usted se abstuvo por las premuras en digamos en lo que es la estrategia ¿no? porque a lo mejor no le dio tiempo a verla pero no porque no estuviera de acuerdo pero que luego vota a favor vota a favor de pedir ese dinero a la Unión Europea para hacer precisamente esas acciones ¿no? y me dice eso es mentira y cuando le leo el acta en el pleno mira el señor Lara dice que vota a favor que tal que esto y lo otro ya me dice bueno no vamos a discutir eso que en vez de bochornoso mentir a la gente y desmarcarse pero además de bochornoso desleal con el gobierno ¿no? porque en este momento creo yo hay que estar todos unidos ¿no? y si nos equivocamos pues sí me afean la postura me ponen la cara colorada lo que tú quieras pero no nos hemos equivocado estamos haciendo lo que dijimos no nos hemos engañado a nadie ¿no? y sin embargo está ahí en esa actitud de rascar votos a cualquier precio como sea bueno pues veremos seguiremos viendo estamos de prueba estamos de prueba seguiremos viendo qué ocurre en la avenida Antonio Machado alcalde pues muchas gracias por estar con nosotros una semana más y la semana que viene está más que otra vez perfecto porque nosotros no nos vamos a vacaciones de momento no nosotros seguimos aquí muchas gracias y a ustedes ya lo saben que el sábado les esperamos nuevamente para seguir hablando de Benalmádena y compartir un ratito con todos ustedes en el fin de semana que sean muy felices y hasta la semana que viene buenas noches y hasta la próxima